Razzle has esa sauce en el estilo Se empitan los labios hoy no en este horario Quiere que las busques las Lambo Esta noche coronamos dale para terminar lo que pensamos Oh oh báila morena, báila morena Oh oh báila morena, báila morena Oh, oh, bájela morena, bájela morena Oh, oh, oh Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Con la ching***, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás dura Dura, manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero, manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Con tu friki, friki tona Tú eres una chapichipadora Ella es bellasquísima, pero no se enamora Mami, no hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vente papi y me la saca Saca Tiene pa' la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene c***, ella para flaca La baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está baracha Regata, regata, regata Regata, 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 regata Mami, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia Mambo King Jhonny Bifi